Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y N Hibernate usando el patrón de desarrollo MVC modelo vista controlador que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, en el video anterior habíamos creado nuestra región Page Load de plantilla Master para trabajar con el TreeView, tenemos entonces listo nuestro Page Load y habíamos creado nuestro BindTreeView, nuestro método BindTreeView le habíamos creado nuestro TryCatch, pero vamos a codificar entonces en esta ocasión lo que tiene que ver con el Try para ello me voy a declarar una variable de tipo de ese foro de ese foro punto temas data table y la voy a llamar a la data table dt temas si esto lo voy a hacer igual a la clase que tengo acá en controlador que sería la cnt temas y voy a llamar al select cnt temas cnt temas que lo tengo y llamo a la al select al método select que tengo allí entonces allí inicializo mi variable tipo data table que está en de ese foro en la pestañita que ves arriba de nombre dt temas ahora me voy a crear el nodo raíz entonces esta variable nodo raíz va a ser una variable de tipo tree node nodo raíz se manda así igual a una nueva instancia de tree node pero dentro de paréntesis le voy a colocar el nombre que sería foro bien ahora voy a utilizar una propiedad de tree node que sería nodo raíz punto selected action va a ser igual a tree node select action si pero punto no uno si cierro acá ahora necesito recorrer todos los nodos que hay primero en el raíz y luego en los que cuelgan de él con un for each anidado vamos con el for each externo inicialmente for each voy a crear acá una variable de ese foro punto temas row aquí lo tengo vamos a llamarlo row temas o en vez de temas vamos a colocarle en singular in dt temas ok row temas bueno abro aquí mi llave cierro mi llave ahora voy a hacer como hice en el el de arriba voy a crear una variable tree node tree node que la voy a llamar nodo tema y va a ser igual a new tree node y lo voy a pasar aquí mira ve row tema punto descripción coma le voy a pasar el otro valor que sería row tema punto id y allí lo tengo a nodo tema igual que arriba coloco nodo tema epa nodo raíz no nodo tema abajo punto select action igual a tree node select action punto node ahora que ya hemos salido de los temas vamos ahora con los hilos para ello voy a necesitar otra variable tipo ds foro punto hilos data table y lo voy a llamar así dt hilo va a ser igual a la clase cnt hilos punto select select por tema y en el select por tema voy a utilizar a mi variable row tema y le voy a pasar el temas id mira ve que allí select por tema me pide un string que se llama p temas id aquí le paso el row tema id listo vamos a ir guardando vamos a ir guardando ahora viene nuestro foreach mas interno foreach de ese foro punto hilos row aquí sería la variable row hilos in dt hilos si abrimos aquí nuestras llavecitas y me creo y me creo una variable tipo trinode nuevamente trinode que la voy a llamar nodo hilo si va a ser igual a new trinode y le voy a pasar aquí mira ve row hilo punto asunto coma row hilos punto id creo que tengo aquí mi id también si espera punto id aquí lo tengo por último dentro de este foreach tengo que utilizar la variable nodo hilo que he creado y voy a utilizar una propiedad que se llama child nodes nodes y su propiedad add el método add abro paréntesis cierro paréntesis y le paso a nodo hilo si de acá afuera acá afuera del foreach más interno y pasando luego al más externo voy a hacer lo mismo que hice arriba en la última instrucción pero ahora en vez de nodo hilo con nodo raíz punto child nodes punto add pero ahora ya no sería nodo hilo sino sería nodo tema nodo tema sería aquí nodo tema aquí lo tengo nodo tema punto y coma ahora fuera del foreach hago lo siguiente treeview treeview 1 punto nodes punto add y aquí le voy a pasar al nodo más externo que sería nodo raíz ahí lo tengo si entonces ya con esto hemos terminado nuestro bind treeview bien vamos a guardar acá y vamos a pasar a nuestro disculpa que aquí lo cerré mal acá y aquí también lo cerré mal el page load hay que cerrarlo en el region aquí nos vamos al treeview 1 selected node change y codificamos string una variable de tipo string que voy a llamar enlace va a ser igual dentro de comillas dobles a una página que voy a crear en próximos videos que se va a llamar mostrar posts punto aspx interrogación para pasar el parámetro y los id igual y voy a completar aquí mi string con treeview1 punto selected node punto value punto trim aquí lo tengo aquí lo tengo por último hago un response punto red direct hacia enlace muy bien entonces con esto ya tenemos nuestro selected node change ok nos faltaría entonces comenzar a crear nuestra página mostrar posts punto aspx que lo vamos a comenzar a ver en el video número cuarenta y uno de este curso te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces